Continuamos con las noticias en 24 Meridiano y es que médicos recomiendan a los hondureños evitar viajar durante la semana morazánica. Steven Vázquez nos tiene los detalles. Así es compañeros, con nosotros en este momento el doctor Manuel Mateu sobre un punto de vista médico de cara a este feriado morazánico. Doctor, ¿cómo visualiza usted cómo se está haciendo este preparativo? ¿Qué calificación le da a las autoridades este preparativo? ¿Hablamos de las medidas de bioseguridad? ¿De qué medidas deberían de tomarse según su criterio médico, doctor? Bueno, la semana morazánica es igual que el feriado de Semana Santa. Un enorme riesgo de salud pública con la contaminación que tenemos, las nuevas variantes de COVID que son más agresivas. Yo le diría a la población, ok, le entiendo que quiera salir, pero váyase a su casa, no vaya para los lugares de veraneo o cosas de estas. Sino que manteniendo las medidas de bioseguridad que ya todos conocemos, esto es el distanciamiento social. Pero ¿cómo lo van a mantener si van en buses, en varonesas, todos pegados? Usen mascarilla. Si van en estos buses, yo les sugeriría, usen dos mascarillas, no solo una. Llevar su botecito de gel de manos, de alcohol. El tener además la precaución de si hay alguna persona que está tosiendo o algo, alejarse de esa persona. El lograr en la casa también, el mantenerse los primeros días, dos días, pues alejado del resto, porque no saben si ellos llevan la enfermedad o alguien la tiene ahí y sería trágico irla a pasar. Creo que no deberían de haber feriados en estos momentos, pero también se habla de que hay que reactivar el sector turismo. Yo entiendo que necesitamos dinero, pero cuando uno se muere, el dinero ahí se queda. Y ahorita a nivel mundial la pandemia está muy seria y los lugares de veraneo en Europa también ahorita están afectados. Entonces, pero bueno, en Honduras toman las decisiones de esa manera, pensando más en lo económico que en la salud. Creo que cualquier médico le dirá que no debió haberse hecho, sino que la gente se quedara en su casa, pues a descansar. Pero los que salgan, guarden esas medidas. Doctor, ¿será efectiva la medida de presentar carnet de vacunación en los puntos de turismo? Y también, si usted de repente también podría hacernos una proyección de aumento de casos. Mire, el que enseñe en un carnet de vacunación no le garantiza que no tenga el COVID, que sea un enfermo asintomático que la pueda transmitir la enfermedad. La vacunación se le ha explicado a la población para lo que sirve, es para tratar de evitar que la persona llegue a un caso grave. Pero ustedes han visto que aún con la vacuna han habido personas que han muerto con las dos vacunas y están dentro de ese 5% que podría caer en esa gravedad. No es que el 100% se salva, no disminuye el riesgo. Bueno, es una medida el que le pidan el carnet de vacunación como se está haciendo en otros países, pero no garantiza el 100%. No crean que porque están vacunados ya no pueden transmitir una enfermedad o no la pueden tener. Sí la pueden tener. ¿Qué va a pasar ahorita? Yo sí creo que se va a aumentar el número de casos. Espero que no sea una ola tan grande como la que se nos vino en Semana Santa, que sea menor y que la gente entienda que esta es una enfermedad grave, que si no se cuidan se pueden morir. Muy bien, le agradecemos al doctor Manuel Mateu, compañeros. Un criterio claro en relación a este feriado morazánico es la realidad. Si usted sale de su hogar en este tiempo, pues está advertido de que puede contagiarse de esta enfermedad. Y con las variantes que están circulando ya en el país, puede desarrollarla con bastante gravedad, inclusive fallece. Así que estos son los parámetros claros. Nosotros pues retornamos con esta información con ustedes.